Tengo los minches, porque tengo los minches Che, 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 che Porque tengo los minches Che, 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 che El dinero no me hace feliz, pero a ti falta Yo juego con mil amores y mil en tu labanca Egocéntrico como el pana Arka Estoy pegado porque la meta está muy alta Vamos a volar, a volar, a volar Vamos a volar, a volar Vamos a volar, a volar, a volar Donde estoy pegado, donde tú no cagarás Vamos a volar, que no somos de la tierra Llegó la línea que anda para darle tu guerra Ya que está pegado en su problema